Hola a todos, soy Agus5800 y hoy vengo a hablarles del nuevo noticiero XT, de este canal, en este, se informará sobre los nuevos proyectos que van a salir en este canal. Vídeos nuevos, remakes XT, versiones locuendo de vídeos anteriores, etc. Bien comentemos. Vídeos nuevos. Las nuevas series, entre comillas, que voy a sacar son, hablemos de, una serie de críticas diversas que van desde videojuegos, hasta deportes. Remakes. Por ahora solo planeo hacer remakes de dos series viejas que nunca termine XT, primero está tusecreto.com.ar, después está el resumen de God of War 2. Versiones locuendo de vídeos anteriores. Por ahora solo tengo uno, el top 20 de monstruos de Resident Evil, a pedido de un amigo. Eso fue todo, hasta la próxima.